Y adivinen quiénes están de regreso. Se tratan de los sexys bomberos australianos que realizaron una sesión fotográfica con motivo de la Navidad. Primero de Diciembre y ya se siente la magia de la Navidad. Diciembre y ya se siente la magia de la Navidad. Y adivinen los ya conocidos y sexys bomberos australianos. Música 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 Sin camisetas Música Acompañados de tiernos perritos y gatitos. Música Música Allí decoraron el arbolito. Música Música Eso sí, cada quien a su manera. Música Y es que sin duda, cualquier decoración de la mano de estos guapos bomberos es indiscutiblemente hermosa. Música Así que si usted ya va a empezar a decorar su casa por Navidad, recuerde a estos guapos bomberos que desde otro continente le desean una feliz Navidad. Música 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 Música